Finita ¿Y qué te hizo a ti llamar, Finita? ¿Y qué te levantó de la cama para llamar? ¿Y qué habrá sido de la vida de este chico de Murcia? Uy, ojalá llamara, fíjate, que hace ya años, eh Claro, tendríamos que saber si el padre sigue con aquella joven con la que se fue No sé, yo sé que era médico porque lo dijo él Y él estaba cabreado porque el padre se ve que vivía una vida buena Y él no, y su madre igual Se ve que tenían una situación no muy buena Y él recalcaba, ¿no?, lo de que el padre era médico Claro, él estaba agobiado de ver que su madre y él seguramente lo estarían pasando mal Y el padre estaba viviendo la gran vida Y entonces, claro, yo me sentí como aludida, ¿no? Porque yo estaba también mal Y ya estoy, sigo estando Pero bueno, ya han pasado muchos años Y yo le dije eso Que dejara a su padre Y que él viviera su vida Oye, Finita, ya para despedirnos ¿Tú cómo entiendes eso de él está viviendo la gran vida? ¿Cómo lo describirías? Pues, ¿cómo lo describiría? Pues, muy bien Porque yo ahora mismo no lo estoy pasando muy bien económicamente Entonces, él hizo un negocio grandísimo a mi lado Entonces, él está disfrutando también Y yo económicamente, pues, no estoy bien Pero bueno, yo eso yo... O sea, tu ex marido hizo mucho dinero Mucho, mucho, mucho Y ahora, al separaros, él sigue viviendo aquella vida Por lo que dicen que las mujeres se lo llevan todo A la separación Pues no es así En mi caso, se ha quedado él con todo Y yo, ya te digo Yo tengo una pensión de 339 euros ¿Se comprende? Lo que pasa es que aún estoy trabajando A la edad que tengo Pero que yo... Vale más la tranquilidad que yo pueda tener Que no el maltrato que me estaba dando ¿Sabes? Finita, muchas... Sí, ¿qué más? Nada, no, eso Particularmente por hablar contigo y saludarte Y al mismo tiempo recordar aquello Que si el chaval está oyéndonos, que llame Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Finita Así, así, un saludo Adiós No, ¿cómo suena eso? Vive la gran vida ¿Qué puede significar? Una vida así de película, yates, restaurantes, hoteles de lujo Oh, lleva la gran vida En casa, tranquilo, con la familia, los niños Hay uno del chat que dice Oye, el único amor que interesa es ese que puedes compartir con palomitas y peli en casa De nada, nada Oye, ningún problema de apreturas Y yo me conformo Noches de otoño En hablar por hablar Marí de las Palmas